El Príncipe Es hora de que te los den Y eres la bailarina más entregada de la compañía Nuestra nueva reina de los cisnes La exquisita Nina Sellers Cuando te miro solo veo el cisne blanco Eres preciosa, temerosa, frágil Pero... ¿el cisne negro? Sé que puedo bailar el cisne negro ¡Quiero ver pasión! ¡Sedúcenos! ¡Venga! ¡Atácalos! ¡Atácalos! Mira cómo se mueve Es sensual No está fingiendo Creo que estarás increíble Siente mis caricias Responde a ellas Me dijo que teníais algunos problemillas ¿Por qué te lo dijo a ti? Tienes que desmelenarte un poco ¿Qué has hecho para conseguir el papel? ¡Aprovechate mientras fueras, Nina! ¿Qué hace ella aquí? Sé que va por mí Nadie va por ti Ese papel te está destrozando La única persona que se interpone en tu camino Eres tú misma ¿Qué has sido de mi dulce niña, eh? ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¡Suscríbete! 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 Gracias.